Un saludo muy especial para todo el departamento de Arauca, para los compañeros de La Mancha Amarilla, para todos los que asistimos a esta gran reunión, a ustedes los periodistas, gracias por estar siempre ahí pendientes de lo que está sucediendo en nuestro municipio de Arauca. Se tocaron varios temas en el cual no se ha llegado a ninguna conclusión. También se fijó nuevamente reuniones como es un consejo de seguridad para mañana a las 6 de la mañana para tratar el tema de inseguridad de toda la comunidad araucana. Lo que estamos viviendo, ustedes mismos saben, son garantes de que están ocurriendo muchos atracos y nos están maltratando a nuestras mujeres, robándoles el bolso y otras cosas. Lo que se conviene en el tema del combustible, no se ha llegado aún a ningún acuerdo. Para mañana hay nuevamente otra reunión a las 10 de la mañana para tocar más a fondo ese tema y así poder llegar a una conclusión que aún no se ha llegado. Los señores propietarios de las diferentes estaciones de combustible no nos garantizan el combustible subsidiado durante los 30 días. El alcalde pues tampoco. Entonces mañana nuevamente nos reuniremos a las 10 de la mañana. ¿Pero ustedes levantan la protesta o la mantienen? Nosotros la protesta la vamos a mantener vigente. Mientras tanto no se llegue a una solución. Si el dado caso mañana no se llega tampoco a una solución, entramos nuevamente a vías de hecho. ¿Qué es lo más probable? Bueno, nosotros no queríamos hacer así. Invitamos a toda la comunidad que también se manifiesten, que también estén con nosotros, porque este es un beneficio para todos nosotros. O sea, ¿cómo es posible que nosotros estemos pagando el combustible más costoso del país? Siendo un departamento totalmente productor de petróleo y tengamos que pagar el combustible alrededor de 10 mil pesos del galón después de cada 20 de cada mes. Por el momento de estar levantada la protesta, como lo pueden ver los compañeros ahí están latentes, a recibir una noticia de nosotros los voceros, ¿sí? La noticia que le podemos dar a los compañeros es que mañana nuevamente nos vamos a reunir ya fijamente en el tema especial del combustible a las 10 de la mañana para tocar ese tema más a fondo. No les podemos decir que cerramos las vías o que vamos a hacer manifestaciones hasta el tanto no entrar en un diálogo con la directiva y con los demás compañeros. Gracias.